Dentro de los planes de la Policía Nacional, todos contra los crímenes al medio ambiente, liderazgo sostenible, se logró la captura de tres personas y la ubicación y destrucción del maquinario utilizada para la minería ilegal. Esto sucedió en el municipio de Tierra Alta y Ayapel, Vedá, Carrizola y el corregimiento Pueblo Nuevo. Fueron capturadas tres personas, quienes vendrían haciendo parte de una organización criminal dedicada a la extracción y visita de minerales. La maquinaria destruida tiene un valor aproximado de 100 millones de pesos que pertenecería al Clan del Golfo y estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien ya imputará los cargos correspondientes.